La Baza, ya tú sabes, tú el 8 Esta vaina es para los tigres Para la gente que le gusta el cabeceo 2007, venimos durísimo, la gente es rap pesao Hermano, el miembro, doble E, BCB, chequen Por nada, mi rap es real y letal Cuando den la quija, si me tiras Tú te acloro, ¿qué haces que te rompo? Pichón de monstruo, agordo como estrella polio Retengo la vaina dura, la hora de trabajar No te vayas en una, no cogemos esa y casi ninguna Checa la escritura Tengo duda y debiste saberlo, borrego Ahora ponte boca bajo el suelo Tu monoco es mi estilo nuevo, maldad que me traigo Gasté en la mitad como naz, como ya me puse veneno Este rap pesao, manín Cero MC, bling, bling Baje, bing, bing, como un ser pelín Con los chinachín, como el chapulín Pon de chiquitico, voy a mil y pico El ocho de Santo Domingo Con los chelitos Volando bajito, vivo yo le tiro en los discos Y te da teriquito y calambre Ladre, compadre, agarra y compadre También tengo hambre y quiero jaltarme Te acloro conmigo, soy pura sangre Coge esta vuelta, vivo el beat Para el que quería que vuelva Acloro que haja que te voy a rajar Voy a mil y pico, volando bajito Coge esta vuelta, vivo el beat Para el que quería que vuelva Acloro que haja que te rompo Pichón de monstruo, en esto Volando bajito, esta vuelta, vivo el beat Para el que quería que vuelva Acloro que haja que te voy a rajar Voy a mil y pico, volando bajito Acloro que haja que te rompo Pichón de monstruo, en esto Volando bajito, esta vuelta, vivo el beat Para el que quería que vuelva Lanza la cuerda, viene y rebota Aporta o a vuelta, pasa y corta La termeneo y coge nota En gran hojao, por como los chiprotes Que sabe de to' roba Rap es algo y soporta Coge fuego, mamá Sotando y no tabuco un burro Cuidado sin pestañas con los dos ojos juntos Me lo llevo como cundo Estoy junto con rana, no jaraca Llego el marido de la vaca El que manilla Así que mejor canta bailote de patilla Ponte mantequilla sin tequilla Pa' que baje suave Si el lápiz me oyera, dijera ¿Cuál es tu afán? Tú no cabes Vas a meterte afán Que tú esperas Los tipos que tan bajan Y se ponen heavy Pon el inigala en punto Como en tetris Pa' tus mujeres Tengo boom, boom, boom Y a ti te voy a picar Como hielo pa' y un yun roco loco Fuma coche Y tome moco Rap es a poco Fuere poco Lo chulo Jorando a bajito 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 Ok, duro con el doble E, BCB, el miembro del aquí, el ocho, la pesao. Coge esta vuelta, vi, volví pa'l que quería que vuelva, la cloro que haja que te... Tete teta y un cuerpazo, date al paso, de tatiar un loco, quiero manso, esto es rapa, la cañona, montrola, el ocho, controla, como un facking, boca chica, nada más te falta dar golpes, barriga, el ligre, en una pista y firma, bro, estoy pensando cómo se llega mi flow a Nueva York, porque no me lo ve mejor, se venó con Ron, en vaso con, dame óptica, está rapeado en español, pone grave como Roy Nol, abusador, como el oficial Cabrera, estoy en calor, vaca en Yoli, hay mucho estilo hembra, MCS, blimp, blimp, me lo paso por el puyín, y ahora vamos ya cerveza, doble, que haga una mezcla, ya llegamos el primer flor y todavía va a Zapatera. Y no vaya, con el que callanta, ya que todo resta, lo falto en lo original, como lo personal, pero antes comprenda, no crea que esto es prenda, haciendo réplica, como tus prendas, si usted más rápida, aprenda. Se original, crea y te apropia, no trate de confiar, que por ti se libre, que usted use, va a pechar, si usted no está, no va a costar, y por lo tanto, lo van a fiar. Se que es fuerte, y más aquí, si no se gana, no interese, si no es fuerte fuerte, alejese, que veo que tiene en mente, ganan muchos billetes, y tener que amar que tener los dientes, por eso que tiene, ser otro con pocas de respete, para andar haciendo reguetes, ve que lo que, saca después, que manque la que no es, diga que esto no fue lo que te corté, y que por no entenderla. El miembro, El miembro, va, va, Montro con los broncos, yo bronco, como los broncos, bronco y toquilla, pitilla, el destino, que rabia, mandar, ya te doy en tu área, si no te quita, te dejo, te dejo, me va a dar, ya los broncos, en la metrópolis, moviéndose la luce, yo de boca me emborracho, a los machos, como camacho, pa' meter mano de piedra, como blanco, tu eres loco muchacho, todo está preparado, pa' que pierda el control, con Roma, pico de botella, esto es mejor, el coro, a los retro, igualito a Nueva York, y montados en metro, me tropecé, con par de mesés, usando raras de bling bling, pa' acabar guindao, a los hussein, me quité, yo tengo un flow, abril, si no yo mixto, bico de botella, un matado, un timo, por supuesto, yo estoy dandine, aunque no tengo bling bling, ahhhhhhhhhhhhh, tu sabes por qué me llamo, porque nunca estoy de clean, le hago coro a everything, como un chimino, porque el combino, Toma, vale humo, ya yo a ti te deje en coma Yo solo sé escribir líricas duras y sin dudas que Soy un poeta de la calle sin detalles Sin mentiras no fallas, estos bolivos no malles En mis paredes no rayes, pa' que un gorro no te halle Yo hago rimas, que a ti te soldan Y es que tú estás más retro que uno Jordan Yo soy el B-chan, soy de mimbre y de ratán Y tú de vino, por eso es que en esto yo culmino Popes yo domino, en sins guillao de alpachino Les doy pan y vino, luego bailo, sé y vino Falsante, no tiene letras si quiere entalante Si usted no es del medio, no se guille de maleante Delincuente, toma, en mi coro no hay palomaje Yo hago que suba y que baje, no relaje La boli no me conoce, pero me respeta Tengo un carnet que me ha vuelto abajo Una galleta, te oras antes Que no salía del destacamento Ligado con ponelú, vende droga y huele a cemento He vuelto en excremento y nunca pasa el tiempo Yo sé cuántas losetas tienen tuitos Creo que dentro soy el producto En especial de la góndola, en el rato dominicano Yo soy un hombre en el rato dominicano Hay hierro de aire grave, tú sabes como es Los roses Miami, como Andy Montañez Ahora mismo soy un vejez No se puede que comence hace tanto Que ya me es al PDV En tocar el tónico, yo lo ocho Tan fruto del día que firmó con McIntosh Amanecido con el rush Tus rimas son cantas de amor en hoja y maquinilla En tu coro se saluda con besitos en la mejilla Con tu compito en el medio Se es maricón de olilla Te quillo en sirema silla Bueno, la rima sencilla, sigo con la vaina tranquila Tú sabes, el blanquito totalísimo de más pesado Con el nuevo tigre a cabecilla, obligado, en gran hojao Y con los ojos guau colorado Ya tú sabes lo que hay, guara guau Cuando tiro vaina total de la cabeza No tengo que fumar ni dame un par de cerveza Con el reloj tengo brugal Tú sabes, cero estilo digital El blanquito totalísimo Voltando por el centro, pensaba que estaba quitado Estaba en el hogar, armando mercancía Oficiales rapesado Pensando cómo se llega mi flow a Nueva York Y por qué no, menor, es mejor Sistemagogia, se venó con ron En vasopón, y dame óptica Está rapeado en español Con el grave como Reynol, abusador Como el oficial Cabrera, estoy en calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!